bueno son las 5 ya bienvenidos a todos los que estáis por aquí en directo soy álex de vida extra porque claro sería raro que fuera de otro medio no si estamos aquí y hoy me acompañan aquí para jugar a destiny 2 pues frank y por un lado que pasa frank y muy buenas y oscar jarkendia buenas qué pasa y nada ahora mismo estamos en la villa al menos frank y yogo estamos ya los tres si estamos los tres si miras para arriba álex a la izquierda arriba a la izquierda lo que estoy viendo es arriba y en toda la en toda la antena y yo de momento me voy a quedar abajo bueno pues la villa mola bastante más que la torre no así a nivel de fútbol allí tenemos la administración estoy haciendo un pequeño tour aquí dentro vamos a encontrar al armero si tendrías que ir conmigo y bailando todo el rato alrededor justo a la del armero tenemos aquí a los sacs pero voy a repetir que es el que nos da el momento para el crisó lo lleva aquí arriba tenemos a un personaje nuevo que mola un montón que es suraya how thor que que nos da por sol y que los de equipamiento tiene ahora no tiene nada porque lo que tenía llevado pero esto es lo que ahora mismo ofrece pues un arma un peto un distintivo y unas botas que más tenemos por aquí el eververso también está por supuesto con contest que nos venderá cosas a cambio de plata si no me equivoco la plata pues funcionará igual que en el 1 habrá que comprarla con dinero real digamos que esa es la parte de micro transacción que tiene juego y con esa plata se podrán comprar chorradicas cosméticas taira carne que por fin por fin nos podemos olvidar un poco del pesado de rajul que era el cristal que en el primero era un pesado de las narices y ahora tenemos aquí a taira carne que es la que se mueva bastante más aquí tenemos los depósitos que molan bastante más que antes el funcionamiento es muchísimo más cómodo antes había que ir y venir para sacar y poner todos lados objetos y ahora por ejemplo con los gestos los emblemas y demás los podemos guardar directamente de cualquier sitio sólo hay que abrir el menú irse aquí a la parte está debajo seleccionar ahora como sólo tengo uno aquí por ejemplo el emblema es que pone guardar pues si le voy a guardar se va al depósito sin necesidad de estar en el mismo depósito todo mucho más sencillo más guay es una maravilla de momento lo que hemos visto mola que ha sido muy poquito y sobre todo que también está todo más accesible de todo más a mano no tener que andar dando muchas vueltas aquí está el pequeño campo de fútbol con una portería por aquí una portería por allá hay un balón poco de hecho fíjate fíjate en la portería el balón desapareció desapareció esta aventura si más vale esto no pasa que sí que quería enseñar un poquillo la zona social atrás qué pasó no no que si sales fuera te salta un aviso y te dice vuelve a la misión ahora fuera me han dado lo de la bendición está el comandante que todavía no sé lo que veis que estamos así en color azul sí se activa la activa alguien no sé cómo ni idea total que la zona social está por lo que estamos viendo ahora mola bastante también se puede subir por ahí y hacer diversas charlas aquí hay otra parte aquí donde hay un fuego artificiales franquia su bola con el fútbol y además estoy la otra punta no he podido enseñarlo yo llegué aquí hay gente en el muelle aquí hay una hoguera que ahora mismo no sé muy bien para qué servirá pone requiere centinela 4 pues nada no sé si es la subclase o sea que tendremos que subir a nivel 4 y tener asignada la subclase centinela que yo ya la tengo no lo sé me parece un poco extraño porque entonces esa clase si sólo está necesitando bueno en fin ya eso ya lo veremos cuando pasen unos días que hayamos subido de nivel y hayamos visto más cosas y me parece que vamos a ir a una misión hemos hecho la primera misión que hay en la tierra en la que sólo se puede jugar en solitario no se puede ir en escuadra y ahora aprovechando que estamos en una escuadra de tres aquí con frank y que está saludando y bailando aquí solo falta que hace una oscar el bailecito aquí con nosotros en grupos los aplaudo sarcásticamente no baila vosotros tenéis el mismo no no yo no lo cambié el baile sólo cambió el saludo claro pero vosotros si sois cazadores no los dos pues tenéis el mismo baile si el baile por defecto es distinto por clase pues muy bien pues vamos a ir a vamos a ir a la misión iremos enseñando el tema de los menús y todo eso a medida que vayamos consiguiendo cosas y así y así fluye todo un poco más ahora es muy guay porque para seleccionar destino no hace falta pasar por la órbita necesariamente sino que directamente dejando pulsado el panel táctil accedemos a un mapa en este caso no hay mapa porque estoy en la villa a los destinos y a la lista de jugadores aquí podemos escoger el tipo de escuadra que queremos si queremos que sea pública si queremos que pueda entrar gente de los clanes y amigos hola amigos por invitación o cerrada para que nadie nos moleste y hasta aquí no hay mucho más por ahora los clanes están cerrados no se pueden crear así que no los podemos ver y en destinos pues después de hacer la primera misión en la tierra se abre el crisol que es para jugar el multijugador competitivo y se abre aquí una misión en la tierra que es la que vamos a hacer ahora tenemos que ir a trostlandia es una parte es una misión de la guerra roja que nos dice que tenemos que ir a ayudar al amigo de house de house orn se llama de brin y tenemos que buscarlo en una ciudad en ruinas entonces le damos a seguir y aquí a trostlandia le damos a elegir y en teoría el juego nos tiene que llevar a los tres a la misión iniciando mis ciudades si ella sale perfecto vamos a ver si nos cuentan algo de la historia o aquí van a saco yo creo que sí que imagino que que algo no se explicarán sí porque en el hondo era un bastante cuelgue eso de que tenías que consultarlo aparte si alguien va a pasar todo aquí hasta ahora mola porque la historia va como no nos la van contando de forma digamos lineal y que te vayas enterando de lo que pasa si hay una cosa que me ha gustado que es que no te anda con filosofía no te dice que es el viajero que esto no dice mira estamos en una base han venido a por nosotros coge una pistola y esta hombre pero tienes toda la parte anterior cuando atacan el destilla y sí que explican lo que era el viajero si es verdad de hecho creo que en la escena de apertura eran las clases que yo he usado o sea las imágenes creo que son personalizadas o eso he tenido mucho atino hasta ahora de si quieres ayudarlas encuentra de brin pues vamos a encontrar de brin no claro aquí todavía no tenemos colibrí no los colibrí no están todavía disponibles no no ni eso ni él es curioso porque porque se hizo la campaña aquella en la que si tú reservas el juego tienes acceso a alarma está de hielo corazón helado o algo así pues la cosa es que me compro el juego y viene un bien un código que ya he canjeado para el arma o sea pero sin reservas ni leches entonces no entiendo muy bien porque lo vendían como no sé si se supone que es una bonificación únicamente para la reserva sí pero pero te venía el código dentro dentro de la caja vienen varios papelitos y uno de ellos viene con el código y al desbloquearlo te pone contenido de reserva como tal qué cosa más rara sí porque al final tenemos acceso a todo contenido de colección me sirve a mí pasa que no yo no sé dónde está el arma no la vi por ningún lado y aparte luego hubo otra que me dieron que la desmonte sin querer ya no lo que quería decir de él del arma está helada el corazón si es que aunque hubieras hecho la reserva o aunque tengas el código y la desbloquees no la tienes automáticamente en el inventario hay que ir a buscarla creo que hay que hacer una misión en concreto o hay que ir a algún sitio y tal vale eso mola mucho mira una engramita una engramita por aquí vamos a ver una arma cinética que se llama cardo y tejo vamos a ver voy a aprovechar aquí voy a aprovechar para mostrar un poco cómo funciona el nuevo menú es prácticamente igual que el anterior pero tiene una cosa muy buena y es que pulsando el l2 directamente nos muestra las estadísticas del equipamiento no tenemos que ir uno a uno entonces si por ejemplo nos situamos aquí y lo abrimos pues podemos ver enseguida que la nueva arma que me ha saltado tiene un ataque de 30 ya que es mejor pero creo que no voy a poder equiparlo porque necesita nivel 3 vale correcto pero ya la tengo ahí a nivel 3 yo creo que aquí el tema de los niveles no creo que cueste mucho subir yo ya estoy en el nivel 3 claro parece bastante rápido tampoco recuerdo ahora cómo era en el 1 es si era más si era más rápido más lento los primeros niveles si era bueno yo que te voy a contar en el 1 yo empecé tarde abrí una capsulita y ya era nivel 25 claro lo hicieron para los que se engancharán no sé con qué expansión era con la última y con la otra con la del el rey el rey de los perdidos no ahora no me acuerdo digo lo de lo que no recuerdo estaba el tema este de las de los escudos de colores digamos o sea de las armas con afinidades distintas no es que sí 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 eso sí no no sí eso sí las armas sí sí lo que no había pensaba que te referías a la barrera hay unas barreras no antes no está porque aquí claro no porque aquí está el tema ese de que había 3 3 esa punida de distinta sí 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 eso eso está eso es igual están las de arco que son las eléctricas las de vacío y las de color lila está muy bien hecho tenía tenía de distintos tipos de daltónicos del alto mismo de hecho tiene cuatro tipos cuatro tipos de daltones que estamos viendo donde el objetivo pero no estamos yendo a puesta que estamos por aquí alrededor matando igual la peña flipa claro que no estoy viviendo también no tiene ajustar o sea eliminar el auto apuntado para la ayuda sigue igual que el 1 vamos a ir por aquí me imagino que después tendremos que ir hacia donde estábamos tirando ahora haciendo el bobo pues igual además te lo señala y bien clarito sí sí pero hay una cosa que dice de delante a nivel a nivel de a la hora de realizar escenarios ya no está el lastre de la generación pasada o sea ya no ya no están limitados a que entre entre 60 y en playstation 3 con lo que sólo para esta a ver qué habla el tercero no hay una visita y yo sin té para ofrecer son tiempos difíciles de brinquei el octavo a tu servicio milicia ciudadana en aquel entonces ahora estoy al servicio vale me acaba de decir un colega que también muy pinzado que lo que decía del corazón del corazón gélido no solamente mediante misión sino que necesita ser nivel 20 es decir construir la red de comunicaciones en un ratito ya no estamos sí sé muy bien que puedes apañar de las por tu cuenta he visto a los guardianes en acción creo que es hora de dejar que las armas hablen por sí solas qué le diste hablar a la de brinquei o no de brinquei sí 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 no es que no me sale o tengo que hablar yo también pues a lo mejor también tenía que hablar yo con el bal a ver 26 y 28 guantes en este caso vale porque estás ahí todavía quieto ah no porque he pillado un peto que además ahora creo que era peor que el que tenía y lo estaba asignando para que para mostrarlo para enseñar a la pantalla ah vaya me dio un fusil ah pues mira este es mejor del que el que había desmontado o sea que guay 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 vale entonces tenemos que ir a algún sitio supongo que estará señalado no o qué que me ha dicho el pavo ah mira el mapa bueno no había visto todavía el mapa de esta zona plaza maevic la reserva milicia ciudadana milicia ciudadana en aquel entonces va a ser de arcillería a ver hay que completar patrullas y eventos públicos para tener fichas vale tenemos un evento público en cuatro minutos vamos ahí o tenemos bueno sí espera que lo miro en el mapa a ver dónde está o la misión de la historia bueno es que no sé bueno tenemos una que es de la historia que está justo al lado bueno como quieras cualquiera de las dos va bien pues no sé estoy mirando a ver a ver si ya he hablado mientras mientras voy matando porque si no a ver aquí hay equipo también a ver a ver quedan aquí botín de símbolo de la ZM vale 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 la misión es aquí la de la historia donde estoy yo ahora mismo pero si tal como tenemos la o que queréis es que la otra el evento termine en breve dónde está el evento es que a mí en el mapa no me aparece mira abre o miro lo marco yo si lo marco yo supongo que os saldrá seguir a ver si os sale mira está por aquí no sale en el mapa ahora no marcado no está muy muy cerca aquí pero venid venid y ya es que está eso lo podemos hacer ahora mejor vale es que está justo aquí es que está justo aquí es que además a mí me pone que tengo que hablar con con Debrin pero ya he hablado entonces no entiendo porque me sigue marcando no sé está el hombre está solo comprende lo que necesita cariño vale sí vale el sitio es aquí es casi casi donde empezamos la verdad vamos 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 y a ese pavo bueno no no está tan cerca o sea está cerca pero hay que hay que alejear un poquito ese bicho era gordito era gordito dónde está aquí pero qué pasa aún me manda más para allá ok ah vale 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 está aquí está aquí ya venís ven al evento este o qué o algo a ver dónde está 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 un pavo está uno aquí esperando no está uno más un poco le quedan tres minutos o dos creo me sobra suelen durar eso le quedan dos minutos quedan pero dónde estás si es que no apareces ni en el mapa en el minimapa no aparece tu punto verde ahora te veo si es que estoy aquí esperando por vosotros es que son dos minutos lo que queda y así hacemos eso es que no apareces lo que pasa es que he visto tu nombre por ahí abajo espera pero no sé mira está están aquí está uno todavía ah mira pues sí que tiene el colibrí a este bueno el colibrí o el no no es el colibrí es el vale ya estoy viendo a gente uopa vale ahí ahí está al ataque ta 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 es que no sé que hay que hacer en este evento pero bueno tiempo hasta inicio del evento ah, todavía no ha empezado si quedaba dos minutos ahora es uno sí mientras vamos ganando experiencia aquí fácil claro y tenemos otro notas, pues mira, es que estaba tan cerca la misión, pues mira porque no me salía en el mapa pero te has mantenido pulsado el panel táctil para que te mostrase todo todo si si estoy en ahora por ejemplo estoy con el mapa abierto y veo que estamos cerca de un sitio se llama afuera pero así no me aparecía nada joder, es super raro se supone que debería aparecer automáticamente si, vale queda, nada, queda poco ya una puñetazo, se ha llevado un puñetazo y me ha dado un engrama perdido y encontrado, arma cinética, pues muy bien vamos a pillar buena zona, ¿no? o vamos a estar ahí en la plaza depende del tipo de evento que sea ya, es que no nos dice, a ver, a ver, a ver qué es oh, se ha vuelto de noche si, en los eventos pasa esto a todas las puertas desplegadas hay un queche que se dirige a un cargamento de ether vale, ahí está el queche vale, viene aquí, ostia, ahí, ahí, ahí joder mío, mira ahí oh, el sirviente de ether primario hay que darle, hay que darle al sirviente de las narices ay, mierda, no me acordaba qué era no ¿a dónde anda? ¿quién cayó? ¿quién cayó? yo estoy reviviendo ups, gracias qué mal me he metido ahí en todo el meollo sin saber muy bien qué estaba haciendo me he metido y es que no me acordaba un shell especial y no me acordaba de... este no cambiaron así estaba yo con la... ah, ahí te voy, voy, voy a revivir intentará de nuevo quién es supongo que hay que disparar a esto de aquí o algo pero bueno, es que te... sí, hay que... voy flanqueo flanqueo hay que darle al sirviente pequeñito ostia, es que te mata de un toque el ojo este sí vale vale, pero de todas formas... no, de todas formas podemos romper a este sin problemas sí, aquí sí ola, ola jajaja pero es que quita... te mata de un toque el ojo este sí, 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 sí el sirviente en el nivel en el que estamos nos mata enseguida bueno, cómo da solo con vernos, además, literalmente joder joder y esto es a mí o nos teletransporta también? no lo sé es que ya es la segunda vez que aparezco en el aire oh, tiene dos ahora hay que cargarse a los dos... tres? qué? a los tres chiquitillos wow joder es que poder que... mira, fijaos lo que pone cuando te matan poder recomendado 40 ostia y en cuanto estoy vale es que ahora no lo sé ni en cuanto estoy siquiera joder, pues no ponía nada de... al principio de... pero mira, estamos ganando experiencia... así... estoy en... en 23 de ataque y claro, pide 40 normal que nos maten tan rápido dentro del bus dentro del bus ya ves pero en el de vento no hemos especializado mira, en el bus este no me... no me ha atacado ya este no me ha atacado somehow esto, no me la Quina unaola uy, he creado la barrera esta para poder correr el enra carayuuu ¿como quita el cabronco? ¿Ves? Sí, nos teletransporta Desde en cuando hay un láser Que nos teletransporta Joder, como había Le queda poco ya, le queda poco Sí, se le estoy dando con el arma tocha, ¿sabes? Bimba Eh, ahora ha salido Salió, tiene otro El pequeñazo Me acabo de teletransportar Es que no me lo había hecho hasta ahora Pues a mí me lo hizo otro Yo pensé que al principio era por el especial Que yo qué sé O sea, mira, Botín, aquí A ver, a ver ¿Dónde hay Botín? ¿Dónde hay Botín? Aquí, donde estoy yo, ahora En medio de las catares derrumbadas De todas maneras hay que matar O sea, hay que matar, eh No se dan 20 segundos Hostias No, hostias Yo creo que no Mierda No Va, a saco, a saco, eh Va, venga Venga, vacías cargador Sacrificando así por el equipo Dos segundos, no Hostia, sí ¿No? Ah, no Completado Pero No ¿Qué sé? Pero mal Mal completado Nos lo da como completado Nos lo da como que sí Igual que sí, eh Igual el otro notas que está con Sí, pues creo que sí Sí, sí Yo le he metido En el último momento Le estaba dando Lo tenía justo encima de mi cabeza Oh, lo guay es que Hay un montón de engramas por el suelo Ya ves Bien, bien, bien Parece que aquí A nivel de Botín Los eventos públicos Mola Sí Llevo un lanzagranadas De armas No sé cómo se llama aquí Las lilas Bueno, y subisteis de nivel, ¿no? Pues Yo subí, yo subí Yo todavía no Yo todavía en el 2 A ver Pero he conseguido cosas Vale, esto no me lo puedo poner todavía Ese tampoco No nada más Más armas Hasta que no llegue a nivel 3 No me puedo poner esa arma Y esto es lo mismo Estaba aquí mirando los menús Y aparecen unos pavos ahí en En motos Eh, eso Podemos montarnos en esas motos Si se las quitamos, seguro Yo ya tengo la mía Ya subí bastante De equipo y de todo Guay, guay Aquí hay una moto Aquí hay dos Con toda con la mía Y con la mía Y con la mía Y con la mía Este es exagerado A la ayuda Del disparo Se pasa Se pasa con las ayudas Con la puntada Un momento que nos dicen Que el audio se escucha doble Y no sé a qué se refiere Un momento que nos dice No sé. No sé, yo oigo bien. Sí, pero puede ser que en el streaming esté pasando algo y se escuche las voces o lo que sea. Es más rara. Lo quería comprobar, pero no he notado nada bien. Ahora subí a nivel 3. Vamos a la historia. Es que creo que no hay nada más cerca, me parece. Aquí hay un hombre lobo o algo hecho. A ver si me dejan ver. Vale, la cosa es... Hemos venido para aquí. Sí, sí, sí. Para la historia es por ahí. Por donde estábamos. Hostias. Guardián abandito. Joder, Franky. No paras de ca... Lo sé. No, pero es que ¿por qué estás por ahí? Te has ido más para allá. Aquí hay una nave soltando bichos. Te gusta el riesgo. ¿Había un nota? No ha sido... El nota. Es el notal auténtico. El del grande bosco. Claro. No hay otro nota con él. Claro. Ojo arriba. Bueno, ahora lo que estamos haciendo en principio aquí es patullar. Sí, vámonos. Ya tenemos otro usuario. Ahí Big Draco sale en la catedral. A mí lo que me escama es que me salía que hablara con el pavo y hablaba y me seguía saliendo. Entonces, no sé... No sé por qué. Hostia, cómo quitan estos ya, eh. Ya ves, puedes recomendar 60. Nos hemos metido en denotov. ¿Cómo va a ser 60 si estamos en donde la historia? O sea... ¿Cómo se han metido? No, porque esto es patrulla. Porque esto es patrulla, ya te lo he dicho. Joder, pero es que se han pasado aquí, tío. Con la patrulla ahí. Porque la misión era... O sea, lo que nos ha dicho Hawthorne. Sí. Era que había que hablar con su colega para ayudarlo. ¿Vale? Pero no es una misión. O sea... Nuestra misión era ir a hablar con él, pero lo que nos da él es que si hacemos patrullas, pues el pavo nos dará... nos dará equipamiento. Entonces, claro. Ahora lo que estamos haciendo aquí es patrullar. Van a salir bichos como les dé la gana. ¿Tú sabes lo que echo de menos? Eh... ¿En el Warwick on Wildlands? Sí. Poder llegar y decir, ¿dónde está esta gente? Venga, meter el transporte a un kilómetro. Pero es que eso puedes hacerlo. ¿O dices en este? ¿En aquí? Ah, vale, vale. Sí, sí. Eso sí. ¿Sabes? En plan... Sí, sí. Sí, porque ya que estamos en mi escuadrón. En esta hay viaje rápido. Lo que no sé... Entre zonas, eh. Lo que no sé es lo que tú dices. Si también hay posibilidad de unirnos a un compañero. Desde fuera... El primero sí dejaba. Desde partida... Yo creo que también, eh. Pero bueno. Podríamos que mirarlo. A ver... Es que estoy aquí diciendo que tengo un punto de habilidad... Un momentito. Vamos a ver... Que ahí... Para gastarlo aquí. Vamos, vaya hambre. Vale. Ahora hay que decir esto. Desbloqueamos esto. Poder. Cuidado. Es que... Creo que está detrás mía. Vale. Ya estás. No el Frank. No el Frank. No paran de salir, tío. Los del escudo, macho. No... No, ni los caes. F21. Y esa de 37. Y claro, la puedo poner ya porque ya ha llegado a nivel... Sonido. Offerlo, va... Voy a usar el... el chip respecto al del 1 y dura bastante más si te fijas dura más el de este especial entre las armas que me he metido y lo otro ya subí a nivel 30 de poder que no está mal la mitad de lo que llevan los bichos yo soy 29 soy bueno y me han dado más cosas es que no paran de salir más este ya está yo creo que lo que comentan de que se escucha doble más que el streaming porque yo por ejemplo lo tengo sin volumen es que alguno de vosotros tiene la tele a lo mejor un poco alta y se cuela yo os escucho yo los escucho vale pues yo he dado algo aquí hay un botín parece ¿dónde? si si lo acabo de soltar aquí, aquí, aquí uno de los de élite aquí, hola siempre viene bien un poquito de lumen aquí que corre el lumen vale, entonces a ver, voy a probar una cosa ¿vale? y voy a hacer viajar estoy haciendo viajar rápido a la zona donde aparecíamos a ver si mal yo creo que bueno, no lo sé normalmente cuando tienes que volver a la zona social para hablar con alguien te debería decir me debería avisar aquí, si pulsas el E2 a mí me dice habla con Debrin todavía tengo que ir a hablar con él no lo entiendo el pobre es que es un poco lento voy a ir otra vez a hablar con él pero muy mascado muy mascado necesita necesito un poco más de humanidad estoy mirando por la ventana todo solitario habla con él voy pero si es que ha hablado dos veces ya es que no lo entiendo vaya una visita y yo sin té para ofrecer son tiempos ah, porque tenía que coger la carcasa no me digas qué es eso el octavo a tu servicio el objeto de misión no lo había recogido no lo había recogido sí, porque la que teníamos la que teníamos estaba dañada claro, ya me vale sí, está yo soy 32 de poder sé muy bien que puedes apañártelas por tu cuenta he visto a los guardianes en acción creo que es hora de dejar que el chico se siente por sí escondido me voy a pillar esto que aquí esto tiene 36 de defensa bueno y el casco el casco sube a 34 y el mío es 25 las armas las armas no creo que voy a pillarme el casco úsalo con cuidado que es 34 y equipamos esta yo hasta que no subo al nivel 4 no me puedo meter no puedo sacarle aprovecho lo que tengo vale pulsa en el mantén para vivir en mapa de destino y rastrear la ubicación de la baliza de aventura vale aquí hay una misión que pone a iniciar operación explorar la zona muerta mientras Derwin presta apoyo desde la iglesia exacto esa es la que me acaba de saltar a mí porque al hablar con él ha saltado entonces claro claro es que por eso no te salía el otro en el mapa yo es la que decía que salía ahí justo al lado si es verdad una nueva frontera si llamo entonces podemos activarlo si iniciar operación si de hecho de hecho ya tenemos poder de sobra para para hacer la bongaran si porque pide 30 si echa un vistazo quieres vamos 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 un bailecito siempre siempre viene bien esto a ver esto ni las mejores armas los bailes son lo que ni expansiones ni DLC los bailes ya es bueno pero que habéis montado ahí macho joder lo que ha salido otra vez joder malo está bien lanzo una granada también este cae este cae ¿dónde está? hay notas vaya ¿dónde iba? arrastrándose por el suelo ya somos nivel 4 vale ahí está 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 como hay un granadote pero de los guapos guapos pero estamos aquí haciendo el canelo ¿eh? porque sí el estandarte hay que encontrarlo y no está aquí está señalado en el mapa bueno pero un poquito de destrucción gratuita nunca viene más hombre claro además si te ayuda a subir de nivel ya ves aquí aquí no hemos venido solo a a saber qué pasa con la historia no hombre no y ahora mismo para el streaming lo de la historia es lo de menos porque tampoco hay que destriparle mucho a la gente pero claro si estamos todo el rato de patrulla también igual aburre un poco porque me marca que está aquí el estandarte está está aquí está aquí está aquí dentro está dentro está dentro sí sí dale tú porque así se ve y ya estoy aquí hay que investigar vale es el sello de la casa del juicio antes colaborábamos con uno de los caídos de esta casa interesante los caídos parecen haberlo colocado a modo de advertencia seguramente irás encontrando objetos con historia como este necesitamos suministros para seguir adelante a ver si puedes encontrar un alijo en alguno de los edificios cercanos pues vamos parece medio alien y lo depredador viste la cabeza esta hay que saquear el cofre de la región por lo que sea saquear las cosas que hago por mi país creo que igual llegamos mejor por este lado ostras habéis visto la puerta al sótano no uy espera no están dando espera venid por aquí por aquí por aquí por aquí aquí hay botín aquí hay botín también voy a cogerlo ya que estoy al lado a ver que suelte va a ser lo de siempre de dinero bueno el lumen viene muy bien luego no sobra solamente es lo de la ZME también símbolo es una una monedita pero bueno símbolo de la ZME canjeable ah vale esto se lo llevan luego a la Cryptarcha y te da pasta a cambio claro espera voy por allá en el primero eran como unas cosas de seda no sé qué se llamaban también se las llevaba aquí Frankie voy ves aquella puerta yeah pues ahí pues todo recto todo recto no tiene pérdida los enemigos se enfrentan entre sí vale vamos para allá a ver cuánto distancia hay voy a ver el mapa ah sí ostras ah no 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 vale no es que me estaba saliendo otro evento público vale ya estaba de esta manera no te preocupes porque aquí hay barracudas también si quieres ir coño vaya moto ha pasado por donde sea esto está dañada me quieres dar una dañada entonces ahora me tendría que salir no me aparece ningún evento a mí qué raro no el evento está muy para allá aquí está el abijón fuera fuera bueno pues no me aparece en el mapa ah para allá estamos yendo mal porque estamos yendo mal igual está dentro de un edificio o algo no 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 yo hay hay uno yo hay un edificio está marcando en el que está donde está donde está frank y eso me lo está marcando a mí mira ahora es por aquí es aquí es aquí es aquí es aquí vamos vamos abre abre tú que es el que está emitiendo fuera aquí para sobrevivir tenemos que aprovechar cada oportunidad estad atentos para encontrar más suministros en las tierras salvajes hablando de las tierras salvajes hay un símbolo en la pared de la iglesia echa un vistazo ahora hay que mirar un simbolito pero el botín no se ha abierto porque lo importante es encontrarlo y la aventura de haberlo encontrado no se ve vosotros pero yo si yo si me lo he llevado o sea que ahí arriba hay uno si si lo estoy viendo va a haber más CTM seguro que gane encima que te estabas pegando ya subí ya subí de nivel otra vez voy a a ver lo que ahora salió y además tiene un físil de pulso porque ahora mismo es la que más ataque tiene es que decía que estaba en la pared de la de la iglesia ahora dentro supongo también parece que sí venid aquí donde estoy y donde estéis aquí conmigo hoy no te sale este sitio ah vale ahí tenemos una entrada aquí abajo que se me ha echado el culo o peligroso nuevo objetivo la historia de esta región es fascinante creo que hay túneles como este por aquí y te escapes es que nadie sabe lo que hace ahí abajo tened cuidado que cabrón que cabrón que cabrón es un élite tío habéis entrado ¿no? en los túneles no porque estoy con un élite aquí estoy abajo en los túneles me han matado me han matado es que salió uno de élite por ahí por fuera porque este va a soltar mucho botín seguro pues vamos a matarlo bueno parece sé que destruir se destruye es que es una putada porque empezó a escaparse y no le pude dar con el medio especial estoy a punto de morir aquí mira Frankie con el especial ahí claro ¿dónde se le pide aquí? vale dale yo creo que se lo han cargado los de las palancas se lo han cargado bimba 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 vale bueno engrama tal me han dado también a mí chaleco joder es que ahora vienen por detrás me han revivido el time se montan no no ya ya es que es tontería los bándalos estos son unos cabrones aquí ahora vaya caña me pían ahí está todavía el elite el maleante ya está ya han caído vale ahora suelta el botín bien ah mola esto mola vamos a ver a ver que sueltas lumen lumen y más monedicas bueno pues ha portado mal hombre pues vamos ya no el túnel lo que es vámonos vámonos está por aquí más adelante más adelante a la derecha let's go quien tiene una moto por ahí no sé en mi barrio en mi barrio en mi barrio pensaba que la tenías en el destiny la moto he encontrado una lancer aquí claro como no hay colibrí una moto una moto en un túnel no hay nada nada un cristal no se rompe el cristal este a mi a ver por aquí hay que dar una pequeña vuelta derrota derrota al chopitán caído ojo ahí ese es azul tenéis algún arma de arco o sea de color azul no que ya me lo cargue ya me lo cargue ya me lo cargue con el poder te revivo frankie es que dura muchísimo el poder este me mola por eso la puta es eso que es cuerpo a cuerpo y si te pueden escapar fácilmente aquí arriba hay botines no podría coger bien bien hecho vale ahora sí ahora ya me he empezado las cosas como este por ahí no sé esto es perdido de la tierra de emblema ah ya salen ya salen los objetos verdes sí sí ya no damos equipamiento peculiar eso ya un poquito mejor dice que va a hacerte Debrim dice que va a hacerte que vayamos allí al campanario que nos va a invitar a te oh bien vamos ¿no? sí a ver por aquí intentamos ir por aquí o o nos vamos a meter donde no es a ver esto no tiene salida así sí pero igual me pone para abrir la carta extilar sí porque a ver ábrela yo no sé estoy viendo estoy con el inventario primero equipándome yo soy 43 de poder es para que vean las hazañas digamos que es a donde tenemos que ir ahora hay que hablar con el pavo ese vale selecciona el modo para rastrear la ubicación vale entonces ahora ya saldrá señalada en el mapa de hecho ah ya veo el evento público pues empieza en cuatro minutos si queréis si nos da tiempo si vamos claro ahí habrá más peña claro vale estoy yendo ya con vosotros sé que estaba equipándome ya soy nivel bueno de poder 40 y no sé cuántos vale os aparece ya en pantalla ha marcado el camino si no me seguís a mí y ya está si si no te seguimos lo has marcado no pero si a mí si que me sale vale uy que es esto yo tengo las es que en los eventos públicos parece que se quedan bastante cosas guapas entonces si si vamos a intentar ya no vamos con 20 ya no damos tanto bueno yo todavía no me lo he equipado ahora me lo equiparé cuando vaya a llegar no pero antes no ves estoy dando contra un bicho vamos había un atajo por aquí entre uno de los edificios era por este creo si por este y ahora Alex es igual en este atajábamos ya más o menos estamos llegando no creo que quede mucho ya ¿no? aquí lo curioso es que lo de los colibríes hay que conseguirlos creo de alguna manera ¿no? no sé si va por nivel o hay que hacer o hay que ir a algún sitio o lo que sea para conseguirlo creo que no porque todavía no hay ningún sitio que ha salido nada pero bueno si es que si seguimos si seguimos la historia no podemos estar ahí que acabamos de sobrevivir a una crisis del carajo sin tener los colibríes a ver ya que no claro a ver voy a cambiarme el equipo un momentito vamos a poner ya también por otro lado si no llega si llega a pasar esto supongo que más de un guardián habrá dicho yo cojo el colibrí y salgo por ahí uy capitán uy capitán cuidado eh va especial ya tomas cosas la super y ya mueres vale poder 39 no es muy chula la apariencia que lleva ahora medititan la verdad pero es funcional hey ostras una moneda esto esto es destiny esto sí que sigue siendo igual sigue siendo como en el 1 este fusil automático ya me gusta otra moneda por aquí este fusil automático ya me gusta más que los de pulsos tío es que no me acaban de molar ya lo que voy a tener que empezar ahora ya es a desmontar sabes lo que pasa que recuerdo que en el primero cuando vi que se podía desmontar y entonces ganaban materiales me puse a desmontar a lo loco y luego resulta que había misiones y cosas que sacaron después en las que te decían si desmontas ahora un arma no sé qué te damos no sé cuánto y claro yo el listo ya las tenía todas desmontadas de antes antes de que saltaran esas misiones y claro anda mira me acaban de dar aquí un engrama verde armadura verde guay o sea armadura para los brazos pero coño quedan 20 segundos sí pero ya estamos aquí en la zona estamos en la zona yo no sé si seguir con este arma sí hay que bailar siempre por supuesto por supuesto los mejores 20 segundos de todo de este de este de este de este de este que es el mismo que antes seguramente el sitio es el mismo supongo que sí pero ahora estamos muy mucho mejor más preparados sí pero no lo suficiente creo pero bueno ya le quitamos mira joder diferente si acabas con ese sirviente se morirán de hambre tengo que darle en el otro lado para hacerle los críticos ya me ha teletransportado el tío asqueroso ¿dónde me ha llagado? no 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 el pequeño el pequeño ahora 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 hay que aprovechar para darle a ver si le pillamos bien ¿por? para adelante lo hay en el que le hago críticos si hostia pero baja muy lento igualmente la vida pues hay brillo el bicho ¿eh? y en realidad no tengo alas de la coche si tenéis armas muy potentes igual puedo encargarme yo de ir limpiando o sea me quitar todos los masillas y todo lo que hay ya estoy estoy limpiando con el con el la tocha ya la usé para limpiar o sea para limpiar para hacerle daño perfecto venga yo me estoy guardando la super ¿sabes? para cuando le quede un poco menos si como mola el teletransporte hostia me ha dejado en el aire me ha subido arriba me ha tirado desde un montón de detros claro yo me lo había hecho también que bueno que bueno esta pistola no me mola voy a limpiar un poquillo por abajo está guay lo de hostia lo de que señalen el mapa los eventos públicos tío yo no sé si sabéis como iba en el primero era horrible en el primero no había manera de saberlo o pasabas por al lado o no o no esto y tenías que usar y me acuerdo que entrábamos en una página que se llamaba public events tracker o algo así una página que no era de bungee ni nada o sea que la habían hecho los usuarios y ahí incluso había una aplicación para móviles yo la tenía entonces mirabas y ahí si te indicaba dónde el tiempo que quedaba y qué tipo de evento público era pero aunque tuvieras que mirarlo fuera ahora está muy bien te lo ponen en el mapa te ponen el tiempo que queda y tal hay una cosa muy absurda y es que The Steam era un juego que que para muchas cosas era era ultra minuciosa pero para algo tan básico como un mapa en un escenario que es muy grande no tenía ni mapa tenía 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 muchas muchas cosas que mejorar si si hostia me ha dejado estoy encima de la nave nene estoy encima de la nave aquí en el jet joder que lo saca captura de mí hostia tío oh ha desaparecido esto es más mierda no está casi estoy ya casi vamos vamos está casi casi ha subido de nivel como había remates ole le he metido con el escudo del capitán américa botín 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 bien armadura bien arma correcto correcto a ver vamos a ver que me han dado por aquí vale el arma nueva que veo nivel 5 necesito y el peto si puedo usarlo y es 50 joder de 35 de defensa a 56 mola en el peto digo muy bien muy bien vale la cosa es que íbamos a ir a hablar con el pavo ¿no? esto acabas en el mapa lo que pasa es que íbamos para allá espera voy a hacer viaje rápido y y allí apareceremos al lado apareceremos ahí al laico íbamos para allá pero como he visto el evento público es que merece la pena hacerlos lo que no me da tiempo a hacer captura me han dejado encima de la nave por lo menos queda en el directo en el directo sí claro ahí podemos verlo ya veréis buenísimo vale voy para allá ya soy nivel o sea de poder 50 tengo aquí donde estoy yo hay un cofrecito cuando queráis estoy yendo estoy yendo bueno estoy en nivel 4 pero ya me queda un poco para listo estamos en nivel 5 cuántos niveles había en el Destiny por cierto en el primero antes de que empezara a saltar la luz eran 30 30 o 40 40 me parece y a partir de ahí 40 y luego ya el nivel de luz creo y aquí es aquí ponía creo que era 21 me parece nos dicen en el chat que eran 20 más 10 de luz pero esto no sé no me acuerdo bueno cuando queráis podéis venir yo cojo el botín ya paso de esperar la monedica la monedica tanta monedica lo que pasa es que se van regenerando sí vale traje de carroñero peculiar pues venga a ser peculiares tienen que hacer el darnos ya equipamiento de leyenda sí eso nada más empezar yo no voy a jugar pero da igual y se rompe el juego ya por no decir exóticos nos podrían dar exóticos oye no sé si lo recordáis pero en la demo en la demo te daban en la armería ¿sabéis? ¿sabéis cuando pasáis por ese sitio que te dice ahí equipate ahí te daban te daban un fusil un fusil automático exótico era amarillo poca broma bueno os espero o qué pues yo estoy aquí sí yo ya estoy yo estoy más amplio lo digo por si tenéis que hablar vosotros también que lo hagamos a la vez porque nos va a explicar cosas y así hacemos un poco de silencio una sola vez pues entonces tardo un segundito en subir yo subo a hablar con este hombre que necesita un poco de humanidad pero Harken hay que esperar bailando si no ¿para qué estar bailando? ah no ahí está ahí está ¿qué pasa muy hallos? bueno vamos vamos a hablar con el pavo cabrón si fueras un pelín más de prisa la baliza mientras jugabas con los caídos hemos dado con un pequeño contratiempo Hawthor ha colocado el último transmisor en la montaña que hay encima de las minas de sal pero ni desde allí logramos que la señal tenga el alcance que necesitamos este potenciador de señal debería solucionarlo si podemos hacérselo llegar en efecto en efecto la zona muerta hay cosas chulas por aquí ya vale pues lo que no me acaba de molar es que ahora mismo ah vale con el R2 en la comparación sí, sí, sí me callo iba a decir que no podía comparar el equipamiento pero sí con el L2 te salga la estadística pero con el R2 te lo compara con el que llevas que es que vamos es básico bueno yo creo que vamos un poco más a la moda sí hostia no sé si pillarme estas botas me suben a 50 pero necesito nivel 5 y son normales o esperarme de si encuentro unas verdes pero total si es que me sobra el lumen ya pues me sale por las orejas si yo tengo 6.000 casi 7.000 bueno tenía más de 6 se consigue al principio tampoco te piden nada el fusil de explorador es que me molaba ser automático y este es un subfusil vale tenía una habilidad escopeta no la voy a pillar la escopeta me subiría bueno sí sí porque la puedo equipar y con la tontería subo la defensa ya está le he pillado bastantes cosas al final al pavo a ver zona muerta europea nuevas actividades disponibles yace en la sombra yace en la sombra pum 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 Debrin la ha marcado tu mapa con nuevas actividades es una misión para encontrar y dar aventuras sectores perdidos y cofres de región que descubrir usa la carta estelar para seleccionar y rastrear tu siguiente actividad ah imagino que ahora ya saldrán un montón de cosas en el mapa al de la moto le voy a comprar sale muchos símbolos ya en el mapa salen un montón de símbolos selecciona la baliza de la misión cualquiera de ellas hay una justo al ladito que sea más llamada o esa casa esa misma entonces poder ese y la otra que está más abajo a la izquierda también son del mismo poder o sea que cualquiera mejor la que esté más cerca claro si vamos a la de llámalos a casa ¿vale? que está justamente aquí al lado parte de esta es aventura no es de la historia no y mola ir a la aventura estas son las cosas que el pavo que pavo te va a ¿si? bueno pero si si en teoría sí que es forma parte de la historia también quiero decir sí pero más secundario me parece a mí lo digo por el pavo es así no estuviera el pavo vale porque entonces tú entras y entonces patrulla cuando te dé la gana y no hay nadie que te luego está el tío ahí es como está un poco integrado está mejor integrado no a ver emitiendo un mensaje para llegar hasta aquí ayuda a amplificarlo vale esto es con el cacharro que hemos recogido pues iniciar la operación venga vamos 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 vale pues tenemos que colocar amplificadores parece que esta señal ya está amplificada aquí hay luz de esta de recoger no es verdad hay un pavo invisible que va correteando por ahí bueno bueno con el gramita verde ahora mismo hasta los verdes se agradece no puede ser bueno calla matar a ese capitán bajo la iglesia ha hecho salir al resto de los caídos no dejan de venir tenemos que asegurarnos de que la señal sea potente como corren esos eh si si es que por eso esos son los que cuando usé el poder se escapaba y no le pude atacar mola mucho corren demasiado pero creo que cuando corren no atacan entonces tampoco pasa nada que vayan donde quieran ok ya ya luego mientras ataquen pues entonces aprovechamos y lanzamos hay que ir para allá míralo míralo van de los fanáticos ahí está bueno vamos para el punto no para allá si si porque si no aquí no van a parar de venir no hacemos nada coño que me van a matar pero en quien me va a matar por esta noche una zona de desfichada una zona de desfichada Bueno, hay que ir a esta dirección Si, nos lo ha llevado otra vez al sitio del evento Al mismo sitio de siempre ¿Dónde está el ojo? No, no sé Oh, que puta, no se puede saltar por aquí Hay límite de altura En este tramo Aquí desplegamos baliza Vale, y Alex, a ver, ya está ya Enten la interferencia Me pone que es por aquí Sí, es por aquí Hay que meterse Estáis Vamos ¿Estás glados aquí? Sí, eso que iba a decir yo también ¿No? Sí ¿Y qué pasa? Porque no podemos hacer nada Tener la interferencia Ah, hay que destruirlo Ah, vale, vale A tope Cuando no se va a hacer ¡No! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira lo que hay aquí! ¿Por qué se sale el niño? Está regenerado Botín, botín Aquí hay un botín Ostras, vale Una monedita Una moneda Y un poquito de lumen Que nunca viene mal ¿Y dónde está el otro dispositivo? Porque aquí tenemos otra vez el evento de antes Que no vamos a repetir Porque si no es el mismo Aquí hay luz de no sé cuánto Luz crepístula Ah, vale, ya lo estoy viendo Ya lo estoy viendo al lado Estaba ya al fondo Es que hubo dos que estaban en el mismo sitio Fue una cosa bastante rara No me sé si lo fuese al lado Te cargaste uno y apareció el otro Es genial contar con la ayuda de los guardianes para variar Pero hay algo más ¿Te he enviado las coordenadas correctamente? Las tengo Por el túnel al otro lado del río Ese es el lugar Me dejé algo allí Alex Mira aquí hay cristal La luz crepúscula No te sale Pues vamos Hay que ir en esa dirección Oh, en grama verde ¿Sí? Sí A ver qué es Ahí yo tengo cosas En serio voy a Al de la moto Le voy a comprar un patinete Sí, sí Ah, aquí hay un tesorazo Por aquí, por aquí, por aquí ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí Una monedita para variar Tesorazo, ¿eh? Madre mía, qué bien, ¿eh? Qué bien A ver si tengo más suerte Me da ni que sean dos monedas No Una moneda Y cien de lumen Ahí está Tanto, 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 tanto bote para tampoco Sí, te ponen un pedazo de... Ya sé que no es por aquí, ¿eh? Pero bueno, estaba mirando A ver si había algo Nada Pues fuera de aquí A ver, ¿para dónde hay que ir? Para el puente Oh, evento de noche No me sé el mismo de antes Sí, no, pero pasan Vamos a hacerlo 20 veces hoy Un queche que se dirige a un carácter Es que sería Está muy chula, ¿no? ¿No ha pasado chulo? Sí, mirad la presa ahí a la izquierda ¿La veis? Está terrible Mira más a tu izquierda Sí Al tiempo tuve que abandonar unos suministros allí Suministros para la villa Está guay, ¿eh? El castillo es que mola A ver, a nivel de escenario Es el primer Destiny Es de lo poco que me había gustado Y este se mantiene ahí Porque a mí ya sabéis Que me acabo cansando Bastante pronto Pero vaya Este de momento Me está pintando mucho mejor Bastante Bastante mejor Bueno, a ver Campamento del nómada Malas noticias, Hawthorne Los caídos se nos han adelantado Vaya mosquitos más raros Que te lleven este campo de esto, ¿eh? Venga, explosión Siempre que hay un barril Hay que explotar Hay un tanque aquí incrustado en la roca Pobrecito La montaña El de la moto La ha cogido gusto Y va a pasear por ahí por tu calle Yo creo que está viendo el directo Estoy saliendo todo el rato en el directo El de la moto Yo no sé Es que podría irse a algún lado O algo Sí, a la mierda A la mierda, por ejemplo Sí También Como me entero en quien es Me voy a ir Esta noche Con la moto de mi hermano A hacerle un robo Uy Cuidado, ¿eh? Que aquí ya A jugar bien ahora, ¿eh? Sí A ver No, y aparentemente esto es el final de la misión Ahora llega Gaul No, por favor Que nos mata Pero Gaul como malo Es poco Es muy... Warhammer 40.000 Mola bastante En serio Creo que voy a... Creo que voy a quitar el sonido Directamente Entre la moto y el teléfono Entre la moto y el teléfono Corazón Era moto Teléfono Corazón Capital Planet Algo así No me acuerdo muy bien No, que sí que me acuerdo Si hasta tenía videojuego Para amiga Que era malísimo Pero malo, malo Y jodido O sea, malo y jodido O sea Una combinación muy malo Chunga, tío Buma Que barril También deberían terminar ya Con lo de los barriles En los videojuegos, tío Es muy cantoso Es muy cantoso Sí, ya, ya Pero, joder Le quita un poco de... No sé ¿En Jaloma queda? Sí 95% Es que en Jaloma no me acuerdo Salía Sí, sí, sí Qué guapo esto Sí Tiene un puñito que se requiere Una cosa que explota ¿Y eso? ¿Qué pasó? Si los habéis cabreado Es que estáis haciéndolo bien Seguida así Venga, nuevo objetivo Vale, pues yo voy a usar el poder Claro que estamos Oye, está muerto Con el poder este Es que no dura nada Y tú también, claro Es que estábamos dos Estaba deseando usarla Sí Ah, hay un... Ah, no Esto es una carga de poder No Yo sé que es un engrama Lo que Suraya quiere decir es Gracias Regresad cuando podáis Aún queda mucho por hacer Ah, y... ¿Qué es esto? ¿Boting? No Ah, vale Yo sé que había un secreto aquí De... No Y estos simbólicos aquí Que hay repartidos por el... Por el mapa Es como si fuesen coleccionables, ¿no? No sé O... Sí Y la puta es que no se puede marcar No Pero a ver si... Bueno, es que también Donde estamos ahora mismo No podemos ver el mapa bien O sea, no está... Te fijas Abriste el mapa para ver Dónde estamos Nos marca la fecha Y no sé Sí Volviendo a la... Sí No se manda a órbita Porque vamos a ir acabando ya, ¿no? Sí Sí, que llevamos... Un ratito Hoy y media Sí Eh... Nos atrevemos con... ¿Cómo se llama esto? Lo diré Con el multijugador ¿Queréis un crisol? Si queréis echamos una partida en el crisol Vale Sí, ¿por qué no? Venga Venga A ver, un momento Me voy a poner un poco de equipo T3 T3 Así mismo Nos subimos un poquito Vale Y aquí, ¿qué tenemos de nuevo? Ah, un emblema Nada Vamos al crisol Los jugadores no pueden acceder a esta actividad ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que Harken sales como... Tachado ¿Tacha? Sí Joder No se puede ¿Qué movía, tío? Porque poder tenemos... De hecho, tú eres el que menos poder tiene O sea, no sería en mi casa Espera un momento Espera un momento No sé No... Me sale el botón en rojo Me ponen los jugadores No pueden hacer esta actividad Y tú, Harken Me sales parpadeando No sé muy bien ¿Por qué? Pues... No sé No... Pues no Si no volvemos a la Tierra Lo dejamos aquí A ver ¿Lo intento yo? Yo me voy a tener que salir de todas maneras No, pues dejamos Pues dejamos Ya vimos Ya haremos otro día más Sí Ya haremos más Otro día Además Siendo la división Las novedades Por decirlo suavemente Están garantizadas No, por lo menos a mí Las sensaciones que me ha dejado Son bastante más positivas Que el 1 Sí Pero bueno Esto también es un juego Que hay que darle más caña Para eso Para ver hasta dónde Sí, pero en general Todo está mejor, ¿eh? Todo está mejor Sí Que en el anterior Y eso se agradece Claro Eso Digamos que es como Si hubieran cogido La última expansión Y hubieran dicho Mira Empezamos de cero Todo El obstáculo que había Para empezar Para que todo el mundo empezara Lo derribamos Y bueno Si algo funciona No lo cambies demasiado Ahora Que también es cierto Que un poquito Se verán agradecidos Algunas novedades Algunas sorpresas Alguna mecánica Diferente Bueno Igual más para adelante Hay alguna cosilla Porque todavía No hemos visto nada Pero Pero lo que tiene Está mejor que el primero Todo está como Bueno Pues lo que os comentábamos antes Es que fallaba en muchas cosas Ni siquiera tenía mapa No sé El tema de los eventos públicos Son Son cosas que pueden parecer chorradas Pero que te facilitan mucho la vida Y aquí también Y aquí también Han mejorado el tema Bueno No hemos hecho ninguna Pero también lo que se comentaba Es que han mejorado El tema de las incursiones Y para encontrar gente Sobre todo Claro Y luego Los clanes Todas estas cosas Todavía las tenemos que ver Y creo que Tienen buena pinta O sea Que por ahora Había Guay Por lo visto Parece que habían metido Unas movidas Para Para crear Club Y crear Partidas online O que te unieras A grupos Sin tener que pertenecer a uno Claro Si no habita en los clubs Los clanes Difícilmente se puede ver Los clanes Sí Pero Pero Si es cierto que Que la Los mundos son más grandes Y Y De principio Poder acceder a los super Y Y a las recompensas Mucho más rápido Y Sobre todo No tener que Darle tantas vueltas A la historia Acaba haciendo Un producto No solo mucho más directo Sino Mucho más divertido Desde el primer minuto Sí, sí Mola bastante Y luego Tiene que salir Luego tiene que salir En PC Que sale el próximo mes Sí Un poco lo olvidemos El 24 de octubre O sea que ahí ya Va a ser también Otro pelotazo Porque claro En consolas ya estaba Sí, yo creo que a los jugadores de PC Les va a gustar esto De hecho Si es que además El juego este Se ha ganado Ha ganado Tanto en el E3 Como en la Gamescom El título de mejor juego de PC ¿Qué? O sea Brutal Sí Bueno chicos Yo creo que Con el bailecito Que me estoy pegando En pantalla Vosotros ahora mismo No lo estaréis viendo Creo Sí, sí Yo estoy delante Y a la fase A ver que os pille Ahora Ahí Exactamente Con el bailecito Lo vamos a dejar aquí Y otro día Ya veremos Si le damos al crisol O a lo mejor Cuando hayamos avanzado Bastante más Podemos enseñar Con los personajes Ya subidos de nivel Y tal Ya lo iremos viendo Y nada Gracias a todos Los que habéis estado Siguiendo la emisión En directo Dejando comentarios En el chat Nada más por hoy En breve Tendremos otra emisión De lo que sea ¿No? Un saludo a todo el mundo Menos al de la moto Venga Hasta otra Chao Chao